Más de 45 minutos en el juzgado federal número 13 del despacho del juez Ernesto Kreplak no declaró Marcelo Villegas, se negó precisamente a prestar colaboración y declaración testimonial en la causa en la cual se investiga la Gestapo Antisindical, causa que justamente terminó irónicamente bautizando el propio Villegas y que aludió a un término por demás desgraciado, por cierto que hirió susceptibilidades en función de todo lo que ha significado ese término en la historia mundial, no solamente de lo que significó el nazismo sino también en la Segunda Guerra Mundial, la realidad es que se arrepintió nuevamente ante la consulta de este medio por haber utilizado ese término, en realidad dijo que lo había explicado en su momento, no quiso explicar por qué en definitiva se reunió en el Banco Provincia de Buenos Aires, organizó esta reunión, tampoco hizo alusión a las declaraciones de Fabián Cusini, quien en su momento directamente ante el juez Kreplak declaró el único hasta el momento en esta causa y dijo que Villegas le pedía que denuncie al Pata Medina, casualmente después de esa reunión y justamente en función de las declaraciones que hizo Cusini, a los pocos días terminaron apresando y metiendo preso al sindicalista que fue elegido al fin de cuentas por los trabajadores de la construcción de La Plata, en la seccional La Plata a cargo de la UOCRA y que estuvo innegablemente preso durante muchísimos años. La realidad es que vino Villegas, una declaración importante en esta causa, lo interceptamos a la salida, no quiso declarar, casi se cae con un cono y se fue eludido, por cierto, ante la prensa y también ante lo que ha significado el testimonio de Kreplak. Robamos un minuto, por favor, simplemente para confirmar por qué en definitiva en su momento se reunió en Buenos Aires, Marcelo. ¿Puedes confirmar por qué es la reunión en Buenos Aires? Todo lo que tengo que decir es de esta apuesta. Claro, pero vos sabés que la sociedad requiere una explicación, Marcelo. ¿Por qué no se la hace la sociedad? La sociedad va a tener la explicación a través de la presencia de la justicia. Vos armaste la reunión, pero ¿por qué armaste la reunión en Buenos Aires? Tranquilo. ¿Cuál es la relación que tenés con Vidal, Marcelo? ¿Qué tenés para decirle a la sociedad, Marcelo? ¿Podés hablar, por favor? No tengo nada para declarar en este momento. Ya sé, pero ¿podés declarar ante la sociedad, Marcelo? No voy a hacer ningún... ¿Vos no te reconocés en el video, Marcelo? Hay un proceso judicial... ¿No te reconocés, Marcelo, en el audio? ¿No le dijiste a Marcelo Balcedo en su momento? ¿No le dijiste a Balcedo que le iban a poner preso al Pata Medina? Cuidado. ¿No le dijiste a Balcedo que en su momento le iban a poner preso al Pata Medina? No voy a hacer ninguna declaración. Yo reconozco el trabajo de ustedes y les agradezco ese interés. ¿Pero el tuyo lo reconoces en la participación de la reunión, Marcelo? Tratá de no empujarme. No, 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 al contrario. Estamos trabajando, Marcelo. ¿Hay que tener esa reunión? No voy a hacer ninguna declaración. Gracias. ¿Por qué estuviste en Buenos Aires? ¿Cuál es tu relación con Vidal, Marcelo? ¿Tenés relación hoy con Vidal? ¿Te sentiste traicionado por Vidal? ¿Me presentó un escrito al juez? No voy a hacer ninguna declaración. Marcelo, ¿te sentís traicionado por la DAFI? ¿Hoy qué función está cumpliendo, Marcelo? ¿Podés contarle a la gente? ¿Arrepiente de la palabra que tapo? Lo hice públicamente en su momento. ¿Usted sintió que hirió susceptibilidades con esa palabra, no? Marcelo, ¿puedo explicarlo? ¿Puedes repetirlo? Ya dije lo que tenía que decir. Gracias. Hay un pacto de silencio entre todos, porque todos, ninguno quiere hablar cuando salen. Jota, vas en silencio cuando hablan con el juez. ¿Qué le dijo el juez? ¿Cómo se dice? No voy a hacer declaraciones, punto. Gracias. Muchas gracias.